si eres una persona que acostumbra a ver televisión abierta tal vez has notado que últimamente han estado promocionando mucho una nueva plataforma o aplicación de streaming su nombre es bigs esto es una colaboración de televisa con univision para intentar competir en el mundo digital para empezar esta plataforma es compatible para dispositivos de apple dispositivos android y android tv amazon fire tv samsung tv roku y obviamente en su página bigs.com tiene bastante contenido dividido por categorías y vamos a ir revisando una a una yo lo estoy probando en un dispositivo con android tv como puedes observar la interfaz de inmediato nos manda a la primer categoría que es la de canales así es estás viendo bastante bien es muy similar a lo que es pluto tv y de igual manera el contenido es totalmente gratuito y oficial así que no vas a tener que realizar ninguna suscripción esta plataforma se acaba de estrenar recientemente el día de hoy para ser exactos 31 de marzo de 2022 acaba de llegar y pinta bastante bien la siguiente categoría es on them donde vas a poder encontrar prácticamente todo el contenido que digamos de alguna manera será exclusivo de esta plataforma algunas series películas e incluso unos documentales como por ejemplo ahí hay una de bad bonnie que sé que a muchos de ustedes les va a interesar la verdad se ve bastante bien algo importante a mencionar es que no solamente se estrenó a méxico sino que también a la mayoría de países de todo latinoamérica y eeuu tal vez el contenido puede variar un poco pero de igual manera la vas a poder disfrutar al máximo la siguiente categoría es películas donde vas a poder disfrutar desde cine de hollywood cine extremo vip boom retro drama suspenso horror romance cine en familia cine cómico taquilla mx nuestro cine tv y películas latinas la verdad tiene muchísimo muchísimo contenido y lo que me ha gustado bastante es que tiene muchas películas clásicas desde películas de cantinflas y demás figuras emblemáticas de méxico desconozco para otros países pero si eres amante de estas películas o digamos tus padres tu pareja tus abuelos son amantes de estas películas esta plataforma les va a gustar muchísimo recordando que planean mantenerse de la publicidad así que te van a salir uno que otro anuncio pero nada que afecte la experiencia lo siguiente planean que sea su carta fuerte y es la categoría de telenovelas la verdad aquí yo desconozco bastante de el tema pero te puedo decir que hay muchísimo contenido y estoy seguro que a tu mamá a tu abuela a tu esposa o incluso a ti te va a gustar bastante y es que vas a poder encontrar grandes títulos como por ejemplo teresa las tres marías lazos de amor que más en clase 406 muchachitas no lo sé la fuerza del destino entre otras la verdad es que vas a poder encontrar telenovelas no solamente de méxico sino de distintos países con esto avanzamos a la siguiente categoría que es la de noticias quizás es la que tiene menos contenido pero la que te va a funcionar para mantenerte al tanto día a día no solamente de las noticias que suceden en nuestro país sino en todo el continente tiene dos canales que están transmitiendo totalmente en vivo las 24 horas y así de rápido nos vamos a la última categoría que son los deportes aquí lo que te puedo mencionar es que al día de hoy ya están programados partidos de la liga expansión mx y de la liga femenil desconozco si van a transmitir partidos de primera división que yo esperaría que sí aunque no lo sé ya que sabemos que sus canales principales están en la plataforma de blim así que de momento son los partidos que hay el día de hoy no hay ningún partido para poder digamos probar la aplicación pero se ve que funciona perfectamente así que esperaremos a ver si nos regalan más partidos lo que sí te puedo decir es que en un apartado vas a poder revivir partidos importantes que han sucedido en nuestro fútbol algo que se agradece muchísimo una desventaja que he notado es que tanto en la página como en las aplicaciones carecemos de un buscador algo que dificulta bastante si planeas ver contenido en específico como por ejemplo digamos que quieres ver los héroes del norte entonces vas a tener que ir a la categoría de canales en vivo y de ahí bajar hasta donde encuentres digamos los héroes del norte de ahí seleccionas y ahí en el recuadro de la derecha te das clic una vez que ingresas ahí ya vas a poder disfrutar de el capítulo que tú prefieras otra cosa de las que me he percatado es que no sé si el contenido sea distinto en la aplicación de televisión con la aplicación del móvil ya que en mi teléfono he podido encontrar contenido que en mi televisor no como por ejemplo algunas series de comedia como digamos xh dervés o la hora pico en la televisión no me han aparecido y en mi móvil si otro contenido que no me aparece son algunos especiales de comedia como por ejemplo los especiales de están parados no sé si sea cuestión de la aplicación o sea que lo estoy probando en el primer día pero ese es uno de los detalles que me he encontrado hasta el día de hoy obviamente el día de su lanzamiento y por último un detalle más para quienes utilizan tvbox y el detalle es que si ocurre lo mismo que con plutotv te va a dar problemas para reproducir el contenido así que yo te recomendaría que mejor utilices algún navegador y lo veas digamos desde su página oficial ya que en la aplicación se te va a instalar la aplicación de móvil y te va a dar bastantes problemas para poder ver el contenido en tvbox con android genérico con android tv no hay ningún problema le va a funcionar tal y como lo estás viendo en este momento en conclusión es una excelente plataforma que te recomiendo vayas y pruebes la verdad yo no esperaba nada ya que es una plataforma de acceso gratuito pero han sabido sorprendernos han sabido callarnos la boca tiene excelente calidad y por cierto los vídeos se reproducen en full hd obviamente dependiendo de tu dispositivo y ocupa el mínimo de internet así que te va a funcionar perfectamente hasta aquí te voy a dejar este vídeo si ha sido de tu agrado no olvides dejar tu like tu comentario y seguirnos en todas nuestras redes sociales como siempre muchas gracias